Una nueva lady surgió esta semana y el parecer está dispuesta a luchar contra las grandes injusticias del mundo. Se trata de Lady Profeco, sí, la mujer que quería que le cobren en pesos una prenda marcada en euros. Se hizo virada al compartir su amarga experiencia en las redes. Güey, es tu trabajo, o sea, no es mi problema que no te desabastó. Pero analicemos el caso. La verdad es que Lady Profeco no andaba tan desinformada. Pues efectivamente el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor habla sobre el correcto etiquetado de los artículos. En la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 7, dice que tienes que respetar el precio exhibido. ¿Tenía algo de razón la mujer? ¿Se quería pasar de gandalla? ¿Terminó dando más pena que indignación? Mejor recordemos que detrás de las grandes tiendas hay empleados como tú y como yo haciendo su mejor esfuerzo, pero que no están libres de cometer errores. No, se queden callados. ¡Ármenla de pedo! Otro que andaba queriendo luchar contra las terribles desgracias del día a día fue Pedrito Sola. El tío Mayoneso andaba paseándose en Mazatlán, cuando se topó con la brutal realidad del piso quebrado del lugar. Así que no perdió el tiempo y tuiteó su sentir. Las redes reaccionaron y amablemente le recomendaron a Pedrito que mejor se vaya a dar una vuelta por las escuelas de las comunidades, para que conozca lo que es la verdadera precariedad. Yo tengo el talento, pero de comérmela. Bueno, lo dejamos que se... La comida. Definitivamente, si viviéramos en Suiza, no podríamos disfrutar de estas grandes joyas. La mala puntería de esta dama desató una batalla campal en las playas de Acapulco, que fueron testigos de cómo estas familias se enfrentaron casi a muerte, después de que la mencionada chancleta cayera en el objetivo equivocado. Afortunadamente, un testigo con ojo de artista documentó toda la situación y se encargó de subirla a las redes. Eso sí, con la música indicada. ¿La pandemia? El príncipe Felipe salió hace unos días del hospital después de haber pasado un mes internado por una cirugía del corazón. Recordemos que el esposo de la reina Isabel está cerca de cumplir los 100 años. Y como podrás ver, el tiempo no pasó en baño. Una vez más te compartí todos los conocimientos que pude sobre el internet esta semana. Ya lo sabes, aférrate a mi canal como el príncipe Felipe se aferra a la vida y comparte este video para que un día pagues todas tus compras en euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!